Bienvenidos amigos al mundo de TechNec, en esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder solucionar un problema al momento de descargar la app play service hide and setting ya que nos aparece un mensaje mencionando este contenido ya no está disponible en su teléfono que a su vez no nos deja descargar la app antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo ahora sí comencemos muy bien chicos cabe mencionar que si nos aparece este mensaje al momento de descargar esta play service hide and settings es porque estamos intentando hacerle un bypass o quitar la cuenta de google a este dispositivo que si en tal caso desea saber más a fondo acerca de este tema te estaré dejando la siguiente lista de reproducción por aquí arriba relacionada a los bypass para que vayas y la cheques una vez aquí cabe mencionar que estoy utilizando el programa llamado SanFirm ahora lo que vamos a hacer es simplemente darle en regresar y nuevamente vamos a entrar a la computadora luego de esto en la computadora lo que vamos a proceder a hacer es a cerrar el programa cerramos esta parte y luego de esto lo que vamos a proceder es entrar nuevamente a la carpeta que aloja el programa y nuevamente le damos clic derecho ejecutar como administrador ahora vamos a esperar hasta que se termine de abrir el programa y una vez abierto vamos a entrar a la parte de android tools luego a bypass frp y una vez aquí vamos a seleccionar la opción que está por defecto en mi caso bypass frp open youtube luego de esto nuevamente lo que vamos a proceder a hacer es a conectar nuestro dispositivo al cable usb como pueden ver ahí está cargando y como pueden ver la computadora automáticamente lo va a reconocer de la misma manera vamos a esperar hasta que nos indique que el dispositivo está listo una vez listo le damos simplemente en auto bypass frp método 1 y de igual manera vamos a esperar hasta que la parte última diga operation done luego en nuestro dispositivo nos va a arrojar un mensajito como éste simplemente le damos en ver y una vez que nos redireccione hacia la página principal de youtube lo que vamos a hacer es entrar a la parte de cuenta luego a configuración acerca de y aquí podemos entrar por estas dos opciones tanto condiciones del servicio de youtube como política de privacidad de google en mi caso voy a entrar por la primera y ahora nos va a redireccionar hacia la app de google chrome aquí simplemente aceptamos estos términos luego no gracias y una vez que nos carguen los términos del servicio de youtube es decir esta página de aquí lo que vamos a pulsar es en la barra de búsqueda y vamos a escribir lo siguiente se los estaré dejando por aquí en la parte principal pero nosotros lo que hacemos simplemente es escribirlo letra por letra de todas maneras el link directo se los voy a estar dejando también en la descripción y en la parte del comentario fijado una vez escrita esta url lo que hacemos simplemente es darle en ir y ahora nos va a redireccionar hacia la plataforma de mega aquí lo que hacemos es darle en descargar y luego en guardar archivo le damos en aceptar y ahora vamos a pulsar nuevamente en la barra de búsqueda y vamos a escribir lo siguiente gsm neo frp y entramos al primer link una vez aquí vamos a bajar un poquito y vamos a entrar a esta carpetita amarilla que estará aquí simplemente le damos clic y nos va a redireccionar ahora a la galaxy store como ya anteriormente habíamos iniciado nuestra cuenta de samsung simplemente le damos en instalar y abrir una vez que se abra automáticamente vamos a entrar a la carpeta llamada download o descargas y aquí estará el apk simplemente pulsamos sobre él aquí nos menciona que tenemos que aceptar los términos para poder instalarlo simplemente le damos en continuar luego en instalar y aquí vamos a esperar hasta que se termine de instalar la aplicación una vez que se haya terminado de instalar simplemente le damos en abrir y como pueden ver ya nos dejó entrar a la aplicación aquí le damos en open hiding settings luego bajamos hasta la parte última y entramos a servicios de google play una vez aquí vamos a seleccionar un patrón y vamos a dibujar el patrón que nosotros querramos en mi caso la letra g confirmamos y una vez que nos aparezca esta pantalla lo que hacemos rápidamente es regresarnos absolutamente del todo hasta la parte de inicio del dispositivo luego de esto lo tratamos de configurar como de costumbre vamos a esperar a que cargue esta parte y una vez que nos pida el patrón lo que hacemos simplemente es dibujar el patrón que anteriormente habíamos establecido en mi caso la letra g y como pueden ver ya nos deja continuar vamos a esperar un momento y como pueden ver chicos de esta manera muy fácil y sencilla podemos quitar nosotros la cuenta de google de nuestro dispositivo samsung galaxy a 20s aquí simplemente ya le podremos dar en omitir y aquí lo que restaría simplemente es un poco de configuración adicional de inicio del dispositivo y bueno chicos una vez que estemos dentro del dispositivo lo que vamos a hacer es irnos a las configuraciones luego a administración general y por último en restablecer valores predeterminados aquí dibujamos nuestro patrón y vamos a esperar hasta que se formatee y se reinicie el dispositivo por completo esto suele tardar aproximadamente entre 5 a 6 minutos así que chicos tengan paciencia y una vez que el dispositivo se haya reiniciado por completo vamos a configurarlo nuevamente como de costumbre aquí previamente tenemos que conectarlo a una red wifi luego le damos en siguiente y vamos a esperar hasta que busque las actualizaciones y como pueden ver chicos ya de esta manera podemos quitar esta cuenta de google ya no nos aparece simplemente le damos en omitir y tratamos de configurar el teléfono nuevamente como de costumbre en mi caso voy a adelantar este proceso y una vez estemos dentro del dispositivo en mi caso voy a enseñarles qué tipo de versión cuento con este dispositivo y la revisión del parche de seguridad voy a entrar a la parte de acerca del teléfono y como pueden ver chicos cuento con una versión de android número 10 y la revisión del parche de seguridad es la del primero de marzo del 2021 hemos liberado totalmente esta seguridad muy bien chicos esto sería todo en este dispositivo también te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal y bueno chicos hasta aquí yo me quedo mi nombre es alejandro del mundo de technique y nos vemos en un próximo vídeo adiós amigos chau ¡Suscríbete al canal!